Mini Fútbol Chile, vive la revolución social. Tenemos hoy día a un invitado, un amigo de la casa que ya estuvo con nosotros el año pasado. Es don Marcelo González, de Actitud Pro. ¿Qué es Actitud Pro? Es una empresa que se ha dedicado a fomentar el fútbol, pero en una disciplina nueva. Por ejemplo, el Mini Fútbol, ¿cierto? Participaron en un mundial el año pasado. ¿Cómo te va, Marcelito? Gusto de tenerte por acá. Bueno, ¿cómo les va a todos? Muchas gracias. Radio Pionera, que apoya el Mini Fútbol, así que para mí y para todo el equipo, agradecerles por eso. Me recuerdo que cuando viniste el año pasado, iban contra el tiempo. Había que armar una selección. Exacto. Hubo un filtro incluso con la gente que postuló. Tema indumentaria, preparación. ¿Y qué tal? ¿Cómo resultó todo eso y cuál fue el resultado en el mundial? Fue excelente. Finalmente, el año pasado fuimos a Túnez en octubre. Hubo una preselección de más de 70, 80 jugadores, de los cuales 14 jugadores amateur tuvieron la posibilidad de viajar y representar a Chile en un mundial. Llegamos a octavo de final, perdimos en el Stratime. El único partido que fue 0 a 0 fue el nuestro, por ende quedamos noveno en el mundo. Perdimos con España, con una España de 5 años de experiencia jugando internacionalmente. Nosotros era la primera vez que jugamos. De hecho, jugamos 4 partidos oficiales y 3 partidos amistosos. Y nos quedó un lindo sabor, una muy linda experiencia. Supimos y aprendimos cómo se juega el minifútbol, que no tiene nada que ver al futbolito. Es una mezcla de futsal con futbolito, con mucha rapidez. Si nos pudieras comentar un poco más cómo es. El juego es muy táctico y muy estratégico. ¿Por qué? Porque se juega, el minifútbol es para 5, 6, 7, 8, 9 jugadores. Internacionalmente se juega de 6 por lado. Pero ¿qué pasa? Yo cuando fui a República Checa, el año pasado que fui invitado, veía que habían 4 cambios, entraban 4, salían 3, salían 4. Y después en este Mundial, hablando con la gente de México, le quiero mandar un saludo a René, que es el entrenador, nos explicó cómo era. Y biológicamente un jugador para ese deporte no dura más de 2 a 3 minutos. ¿Cuál es la intensidad? Al 100%. Entonces por eso van cambiando. Y finalmente se juega como en pareja. Y vas cambiando y es una rapidez constante. Hay un tema de psicológico, hay un tema de un sexto atacante, que es el arquero que puede llegar a salir el arquero y meterse un jugador para atacar. De hecho, en la final fue México-República Checa, salió campeón del mundo a República Checa, que tienen mucha experiencia. Y México lleva perdiendo 2-1, y en los últimos minutos pone el sexto atacante. Marcelo, son cambios ilimitados entonces. Ilimitados. Eso a diferencia del fútbol normal o tradicional. Exacto, es con el peto. Vos estás a la mitad de la cancha, el árbitro no entra, porque en el minifútbol se juega con dos árbitros, un árbitro afuera, y el que está, el cambio, que ya sabe con quién va a cambiar, tiene el peto. Y ahí se lo cambia y entra y salen. Ah, perfecto. Y tácticamente, ¿cómo se paran? ¿Qué tiene que haber sido así? Porque, por ejemplo, no sé, en el fútbol tradicional son defensa, mediocampista, y dependiendo del técnico va variando. Con el hockey. Pero, ¿cómo...? Tenés aleros, tenés un pivot, dos atrás, hay mucha rotación, mucha rotación, sinua, con turnos de rapidez. O sea, son dos polifuncionales. Exacto. Es más estratégico. Es muy estratégico y muy táctico. O sea, hoy día nosotros, para que se hagan una idea, partimos en enero, hicimos un torneo de verano con campeones de futbolito de las ligas, y al día de hoy pasaron casi 200 jugadores. Hoy día hay 21 jugadores. Este viernes damos la nómina. Mira. Quedan 14. O sea, pasaron en total más de 300 jugadores por la selección en menos de seis meses. Y, perdón, ¿por qué es tan cansador? Tú decías biológicamente, no les da parar dos minutos, tres minutos. ¿Por qué tanto? Porque no vos parás, vivís marcando, tenés un tema de marcación, hombre a hombre, que vos tenés definido, y hay muchas rotaciones, como el futsal. Viste que el futsal es tocar, se va, lo tiene claro esto, tocar, dar la vuelta, es continuo. El pivote es el que maneja todo. Entonces, es un gol y se te puede meter atrás. Yo les comentaba la otra vez que cuando fui a República Checa, jugó República Checa-Hungría, la inauguración en República Checa, y Hungría metió un gol de suerte, y se metió todo atrás y lo ganó. ¡Lo ganó! A ese nivel, a ese nivel de juego que un gol te puede matar el partido. Entonces, tiene una dinámica demasiado entretenida. Hoy día tenemos una experiencia mucho más grande, y bueno, vamos a esta Copa con nueve selecciones. ¿Hay solo hombres que participan de este deporte? No, internacionalmente hoy día hay torneos internacionales de hombres. Como primicia, este año se va a hacer la Asamblea General, donde yo estoy metido como comité de marketing, que se va a hacer en Kiev, en la Eurocopa, en Ucrania, donde se juega la final de la Champions, y se está definiendo un Mundial de Mujeres para el 2020. Acá hay mujeres, acá hay material, materia prima para poder potenciar eso. En mis torneos de empresas, yo tengo varias empresas que tienen torneos de mujeres, y hay mujeres buenas. Buenas, buenas. Nosotros, ¿qué tendríamos que hacer si hacemos el mismo proceso de los hombres? Tendríamos que hacer una citación masiva de mujeres, y trabajar el 2019 para el Mundial del 2020, que todavía no sé dónde va a ser. El Mundial del 2019 de hombres, seguramente hay un 90% que se ha ocurrido. Para estar participando, es decir, entrenando, compitiendo. Acá en Chile existe, de alguna forma, la infraestructura, porque pasa muchas veces con el futsal, que ya no hay cancha futsal de babyfútbol, ya no existen las canchas de babyfútbol. Entonces, hay una medida estándar, hay una medida de, no sé, pues yo voy a jugar un complejo hoy día a una liga, hay cancha a lo mejor de futbolito para jugar. Bueno, es que lo que pasa es que el minifútbol es el fútbol reducido, tanto para 5, 6, 7, 8, 9 jugadores, ¿ok? Está perfecto. Da lo mismo, entonces, hay un estándar que es sí para lo que es mundial, para estos torneos mundiales que son de 48, claro, de 6 por lado, de 48 por 28. Pero el minifútbol va a desarrollar, porque no en todos los países se juega de 6. ¿Por qué se hizo de 6 internacionalmente? Porque Europa juega de 6, pero en Chile se juega de 7, en México se juega mucho de 7, en Guatemala, en Brasil, de hecho en Brasil hay una liga profesional de fútbol 7 con equipos profesionales. Te crees, pregunta, justamente, ¿acá Liga Nacional existe? Bueno, estamos trabajando, de hecho vamos a lanzar la Liga Nacional de Minifútbol. ¿Qué consta de esto? Nosotros hoy día estamos trabajando con una plataforma internacional que viene de la World Mini Football Federation, que es una plataforma donde nosotros queremos que todas las ligas de Chile ingresen a esta plataforma. Ah, perfecto. Armar toda la comunidad, perfecto. Y cada liga va a tener su desarrollo, su perfil y todo. Los jugadores van a pagar una membresía por estar en esta plataforma. ¿Qué estamos buscando hoy día? Que tenga un perfil, que tenga un seguro médico. Un seguro médico contra accidentes, que lo estamos abriendo hoy día, no lo puedo decir con quién, con una internacional, de hecho los traspasaron desde Chile a Europa y a Estados Unidos, por el contexto que tiene esto. ¿Por qué? Porque esta plataforma te da todos los resultados online. Entonces, cuando vos te haces miembro, pagás esta membresía, yo calculo que deben ser unos 20 dólares anuales, que te dan un carnet digital, y este seguro se activa cuando vos estás jugando. Entonces, cuando vos estás jugando, vos ponés... Ah, perfecto. ...Pablo Flores se lesionó. Entonces, si se lesionó dentro del horario del partido... Te lo cubre. Te lo cubre. Y aparte, por tener un carnet digital, donde va a decir jugador de minifútbol, Liga, Actitud Pro, Santiago, Viña, lo que sea, puede tener descuentos en tienda, que también estamos hablando con empresas enormes acá de Chile, que de hecho son tres. Tenemos reuniones con dos de las tres, para tener todos estos beneficios, comprarte auto, ir a París y cada vez. Marcelo, ¿qué características tiene que tener un jugador que le gustaría, o una persona en realidad, que le gustaría empezar a incursionar en esta disciplina? Es que hoy día en Chile, y en el mundo, se juega esta disciplina. No, no, pero para la gente que nos está escuchando y que quizá dice, ¡ay, voy a probar! Bueno, lo más importante hoy día es... Estado físico, asumo. El estado físico es fundamental. Claro. O sea, nos pasó que vinieron jugadores de, ponerle de tercera de fútbol, a probarse, y no aguantaron. Ah, mire. No aguantaron. Hay una gran base de futsal. Hay varios jugadores de futsal que preferieron quedarse con el minifútbol por el contexto que tiene. Date cuenta que hoy día, este año lanzamos la Liga Nacional, con lo que te comentaba, de las ligas, con los campeones. La Liga Nacional la va a jugar los campeones de las ligas. Sí. Y se van a hacer cuatro zonales regionales. De esos cuatro, se va a hacer para colegio, universidad, todo competidor, damas y varones. Y después de estos cuatro regionales, de todos los campeones de todas las regiones, este sistema te los va tirando a estos cuatro regionales. Claro. Los campeones de cada regional va a una final nacional en enero del 2019. Ah, maravilloso. En el cadio, en la playa, todo. Ah, me quedó dando vuelta el tema de, de, que era para amateur. Porque hablaste de profesionalismo en el exterior. Profesionalismo, lo profesional son las organizaciones, los jugadores son amateurs. Ah, perfecto. Siempre va a ser amateurs. Ya, siempre va a ser así, para dejarlo claro. Siempre para amateur. Oye, y así soñando, se me vino como una idea a la cabeza, ¿esta la posibilidad, y te lo pregunto desde la ignorancia, de hacer equipos mixtos? El tema de mixtos se ha conversado mucho, de hecho, en mi empresa lo he conversado, que a veces, vos cuando jugás una pichanga, no tenés la intensidad de un partido con un árbitro. El jugar mixto, yo hago partidos mixtos de empresa, tip building y todo eso. Claro. Pero es relajado. En un partido con árbitro, y no es por, por apocar a la mujer, pero un hombre, con una mujer, una patada, un golpe fuerte, en un torneo, te puede generar una complicación. Entonces, por eso, hoy día hay torneos para mujeres, hoy día se van a desarrollar torneos, estamos viendo un mundial. Y de hecho, el próximo año, por hacer la Liga Nacional, que se están haciendo en todos los países, se va a hacer una Copa Libertadores, que no se va a llamar así, se va a llamar seguramente, Copa de las Américas de Minifútbol, que es para clubes, o sea, para tú, con tus amigos. Ah, perfecto. Y el campeón de la Liga Nacional, estamos viendo, son dos equipos, los que lleguen, clasifican a esta Copa Libertadores, que va a ser en Argentina en septiembre, que van a jugar de todos los países de Latinoamérica, y el campeón pasa al Mundial de Clubes del 2020 en Europa. Entonces, ¿qué tiene el Minifútbol? El futbolito, y todas las ligas que hay en Chile, terminan de salir campeón, y se van para la casa. Claro. A no ser que tengas plata. Aquí vayas a competir a nivel internacional. Y por qué yo lo llamo, que es un proyecto social, porque es una herramienta, donde te dice, puede jugar el niño, puede jugar la chica, puede jugar... Dependiendo de las categorías. Dependiendo de la categoría. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Hay un equipo en Calama, por dar Calama, te digo que tiene esas 20 lucuitas para inscribirse en su liga, se inscribe, paga la membresía, y después, para clasificar, ya no paga más. Ahora, una vez que tú llegas a un campeonato internacional... Exacto. Yo jugué, hasta hace muy poco, básquetbol a nivel senior, digamos. Sí. Nosotros podíamos inscribirnos en campeonatos sudamericanos o mundiales, Exacto. Pero teníamos que cancelar todo el bolsillo. No se paga. Acá no. No. Ya. Porque, ¿cómo se solventa el Minifútbol en el mundo? Son tres pilares. Uno, el gobierno, por algo estamos haciendo una federación. Dos, los sponsors. ¿Por qué los sponsors? Porque los sponsors, finalmente, el protagonista es el consumidor. Tú sos el que juega a la pelota, tú compras auto, tú vas a las tiendas. A diferente del fútbol, que es inalcanzable. Porque, finalmente, bueno, con Alexis, con Vidal, no los tocas. Entonces, yo les contaba la otra vez que en la Eurocopa había un jugador que era médico y salió campeón de Rusia. Yo fui a hablar con él y le pregunté, le digo, ¿qué onda? Me dijo, es que mi sueño era jugar a la pelota. Pero era médico y salió campeón con su selección. Entonces, eso tiene, el contexto social que tiene el Minifútbol, es esto. ¿Y qué pasa con eso? que vos jugás tu liga, pagás la inscripción que tenés que pagar en tu liga. Todos pagan inscripción por la liga. Claro. Lo que dice el Minifútbol es pagar la membresía para que te dé estos beneficios y que puedas ser parte de esto. Y de ahí en más, no pagás más para los regionales, los nacionales. ¿Cómo se solventa con esto? Con plata de la membresía, con los sponsors y con el gobierno, que, de hecho, nosotros ya presentamos los clubes deportivos y estamos en proceso de ser federación, ¿no? La preparación física, perdón, me imagino que es re específica, porque uno lo asemeja, yo veía la cancha, escuchaba la dinámica del juego y decía, se asemeja un poco al básquetbol, pero es mucho más rápido porque hay una pelota rodando, no está botando, digamos. Sí, sí, sí. ¿Hay preparación física específica? Hay una preparación. Nosotros estuvimos entrenando enero, febrero, marzo, abril, dos veces por semana. Hoy partimos, ayer entrenamos a tres veces por semana. Y se le dan tips de entrenamiento a los jugadores. El año pasado, ahora tenemos Carlos Jorquera, no sé si lo conocen. Bueno, Carlos Jorquera para el Mundial nos hizo una dieta. Nosotros teníamos una dieta específica para los jugadores según su biotipo. Biotipo de jugador, de alimentación, jugadores que tenían que bajar de peso, jugadores que tenían que potenciar un poco más la parte de la masa muscular. Hay todo un trabajo porque, claro, tú me decís, jugamos acá, podés ganar y todo, pero vas internacionalmente y es otra cosa. El nivel es muy alto. ¿Cómo hacen el proceso de captación? Lo hicimos, hicimos varios puntos. Primero, partimos con amigos de liga, no sé, Sebastián tenía un amigo, Pablo tenía el otro, los conseguimos. Hicimos un torneo de verano que duró un fin de semana donde Pablo estuvo relatando los partidos de la final. Ah, de Paulito. honoreme, quiero dejarlo en claro, honoreme. ¿Alguna camiseta se llevó? ¿Alguna camiseta se llevó? ¿Le tenían comida y su hongo cada y su hongo? Sí, porque si no... Bueno, y de ese torneo sacamos 30 jugadores. Ya. Elegimos, el cuerpo técnico estuvo ahí y eligió 30 jugadores y después hicimos un llamado por Facebook y redes sociales donde vos te anotabas. Hicimos entrenamientos con esos jugadores y se empezó a achicar la lista, la lista, la lista, y hoy día, de hecho, tristemente, el viernes tuvimos que bajar 7 jugadores de los que venían jugando 3 meses y este viernes se bajan 7 más. Ah, nosotros tenemos un exponente de minifúteros. Casi como un reality. Ah, no, 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 aunque no parece deportista ni el flaco Fernández. ¿Ah? ¿Qué? ¿El flaco Fernández juega? ¿En serio? Bueno, la idea es que bajan todos. Acá me dice con el hat-trick, se llama. Se juega el flaco Fernández. Nos llaman de todo el país y nos dicen ¿pero por qué yo de Portomón? Le digo, amigo, ¿pero cómo querés que haga para que te pague el pasaje de Portomón si esto lo estamos financiando nosotros? O sea, no tenemos auspiciadores. El año pasado nos auspició Lotto, hoy día estamos con 4 o 5 marcas en licitación para el tema de la ropa y estamos trabajando con marcas para auspiciar, para viajar y para que sea también un complemento, que no sea solamente viajar a Guatemala. No, viene un mundial. Claro, a largo plazo. viene la liga nacional y como primicia, se las tiro ahora mismo a ustedes, yo tengo lista la Copa América 2019 en Chile. ¿En Chile? En Chile. Este año yo tengo que conseguir el gobierno, los sponsors y armar un mega evento donde van a venir 15 países a jugar más gente de Europa y a fin de este año se tiene que hacer un evento que se llama Mini Football Exchange donde viene el presidente de la World Mini Football que es checo más los presidentes de todos los continentes a hacer el lanzamiento a la prensa, hablar con el gobierno y todo. Para que entiendan, esto está partiendo, es muy profesional desde la organización. Desde la organización, claro. que es para amateurs, es lo que yo digo, es cumplir el sueño. Mirá, de los jugadores que fueron a Túnez, un jugador lo compró General Bedázquez. Ah, buena. Tommy Vicenzo. Ah, sí, lo vi ayer, volante por la derecha. Tommy, dos jugadores de la selección están vistos para Guatemala para ser comprados para el fútbol rápido en Estados Unidos. Ah, mira. El fútbol rápido de Estados Unidos es tipo NBA. Sí, claro. Arenas de 8000 personas, televisación. Ah, ya. Apogeo. pagan sueldos, no, es un tema, son amateurs, pero pagan sueldos por jugar el fútbol rápido. Claro. Es muy loco. Nosotros tenemos... Porque está más avanzado también. Oye, Marcelo, ¿tú practicas fútbol reducido? ¿Predicas y practicas? Yo jugué cuando, yo trabajé con Iván Zamorano y como siempre digo, siempre me retiré con Iván jugando al fútbol once, metí dos goles y ya está. Soy charrúa, nunca fui muy bueno para la pelota y el raspador y el pico charrúa. Exacto. Pasa el balón, no el jugador. Contragolpes. Yo jugué volei, me fracturé dos veces a la pierna y dije no, cuando jugué con Iván, hice dos goles y dije, ya Iván, ¿sabes qué? ¿En qué posición jugabas volei? De cuatro. Ah, perfecto, maravilloso. Yo también jugué volei, pero de armadora, porque no me daba el porte para más. Pero por eso tengo los, ¿de armadora? De animado. Es mala onda. Sí, con las porras. Puede ser. Por eso tengo los músculos más desarrollados de los brazos. Pero como uruguayo soy enfermo del fútbol. Sí, claro. Tengo una empresa de deporte con mi socio que es chileno, Felipe Alegría. Trabaja mi hermano, es como una empresa familiar. Redes sociales, contactos, para que la gente quiera armar su equipo, su club, increíbles. Estamos en el fútbol Chile, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Vimeo, en Vimeo hay más de 70 videos de todo. Nosotros el año pasado en el Mundial cubrimos el Mundial con los highlights. Yo tengo todo el Mundial en mi empresa, todo el tema de fotos, todas las gráficas de los fixtures y todo. Y también les digo que ahora lo vamos a publicar. Mañana es el sorteo de la Panam Cup de Guatemala. Perfecto. A la una de la mañana. Perfecto. Así que después vamos a subir el post-cut para ver... Fue una tremenda clase, Marcelo. Ojo, y somos cabeza de serie. Ah, eso. Nada de cuestiones. Primero fue clasificado México, llegó a la final. Segundo nosotros, que llegamos noveno, después quedó Estados Unidos, Brasil. Oye, súper buena posición, ojo, en noveno lugar, entre los diez primeros. Pero era la primera vez y yo le hablaba con Sebastián otra vez. A ser debutante. Imagínate que con el equipo que fuimos a Túnez entrenamos con 70 personas, ¿ok? Pero el equipo, 14, entrenaron 12 veces. Claro. Nosotros tuvimos 12 entrenamientos juntos y fuimos, llegamos, jugamos con Australia, el primer partido fue amistoso y jugamos los partidos. Y entre medio, imagínate, el entrenador que es José Pino es el entrenador de fútbol profesional, ¿ok? Y fue con una idea y allá tuvimos que cambiar todo. O sea, nosotros perdimos con México, que habíamos clasificado, le ganamos a Hungría, que fue el gol más gritado de mi vida, creo, fue lo más parecido al gol que grité con el loco Abreu con Gana. La Gana. Bueno, casi me sale el corazón y ganamos y pasamos a octavo de final, que era un logro bien grande. Y en ese partido con México nos explicaron cómo se jugaba real. Y en 24 horas cambiamos nuestro juego y por eso con España no entendió mucho porque terminamos 0 a 0. En el segundo Stratime nos metieron un gol, una desmarcación y perdimos 4 goles, 70% de posición de pelota. Pero bueno, el fútbol... Te va avanzando, eso es lo importante. Marcelito, queremos agradecerte que hayas venido nuevamente a contarnos cómo se vienen, que está el mini fútbol y por supuesto lo importante es, claro, el éxito, que vayan, compitan y se traigan los logros para Chile. Ahí les enviaremos la información, de hecho ahora, esta semana o la que viene estamos lanzando ya la selección, va a haber el tema también de la presentación de la camiseta que va a ser en la Cámara de Comercio Santiago, igual que el año pasado con los sponsors y bueno, ya viajar y entregarle la información que les llegue a ustedes para ver cómo nos va a Chile que nosotros, como siempre dijimos el año pasado, vamos a salir campeones. Eso es otro objetivo, participar, jugamos pichando. Eso es. Eso. Así me gusta. Vale, Marce, un abrazo. ¡Bravo! ¡Gracias Marce! ¡Bienvenido Marcelo! Mini Fútbol Chile, vive la revolución social. Síguenos en todas nuestras plataformas sociales y entérate de las novedades de Mini Fútbol Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!